Y eso demuestra que está perfectamente capacitado para llevar el área de Hacienda y otras áreas, incluido la portavocía de la Diputación Provincial, que no le quita para nada del trabajo que está haciendo el Ayuntamiento. Y cualquiera lo puede ver, que vaya a la planta donde está David Jurado y se lo encuentra aquí por la mañana, por la tarde y alguna noche también, preparando el presupuesto.